El odontólogo José Carlos Oliveira nos sigue acompañando aquí en nuestro espacio y vamos a hablar sobre el simposio que se llevará a cabo en nuestro país, qué fechas son y además quiénes pueden participar. Este simposio tendrá lugar el próximo 21 y 22 de abril en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Es un simposio organizado por el Departamento de Odontología del Centro Médico Docente de la Trinidad. La finalidad de este simposio es traer a Venezuela a cuatro invitados internacionales que son líderes mundiales en lo que es el área digital. Este simposio, este evento va dirigido a cualquier persona involucrada con la odontología, a estudiantes de odontología de pre y postgrado, a estudiantes de técnico dental, técnicos dentales, todos los especialistas en cualquier área de la odontología. Muy bien, con respecto a esta amplitud que nos nombra, próximamente se va a llevar a cabo entonces en Caracas. Los días, lo repite por favor. 21 y 22 de abril. ¿Qué deben hacer los profesionales que nos están viendo en este momento y están interesados en participar? Bueno, todo aquel interesado debe, tenemos una página de Instagram que se llama arroba odontodigitalcmdlt, que son las siglas de nuestra institución. Allí pueden entrar en el perfil, encontrarán un link en el cual podrían completar lo que es su proceso de inscripción. También hay otro link para el que quiera hacer una inscripción de trabajo de investigación, porque vamos a tener un espacio también para el desarrollo y la presentación de trabajos de investigación que se hacen aquí en Venezuela. Y pues tienen allí también un link de WhatsApp donde podrían hacer todas sus inquietudes, consultar allí todas sus preguntas. Hay invitados internacionales. Cuatro invitados internacionales. ¿Qué tópicos van a tocar estos invitados internacionales? Vamos a hablar de flujo de trabajo digital, fotografía digital, todo el área de escáneres, materiales que usamos hoy día, materiales cerámicos, resinosos que usamos para todo lo que es confección de restauraciones a nivel bucal. Es un temario súper amplio, súper completo, por eso vamos a estar estos dos días completos, es dos días que vamos a estar intensos allí compartiendo con ellos. Y ellos traen, aparte de sus conocimientos basados en la evidencia científica, traen toda su experiencia en el área digital. Con respecto al área digital, nos decía en la parte anterior, antes de irnos a la pausa, que uno de los puntos fuertes también que tiene esta tecnología son las prótesis. Hoy en día las prótesis han cambiado muchísimo. Veíamos en el pasado que se utilizaba mucho, eran puentes o materiales que de repente el paciente decía no sentirse tan cómodos. ¿Actualmente cómo esto ha cambiado? Bueno, hoy día tenemos algo integrado dentro de lo que es el área de rehabilitación protésica, que es la implantología. Y hacemos hoy día rehabilitaciones dentos o portadas y cuando no hay bases, no hay dientes donde apoyarnos, también usamos lo que son los implantes dentales. La odontología digital nos ayuda también a hacer planificación de poder colocar esos implantes dentales. Tenemos sobre esos implantes dentales o sobre dientes la posibilidad de usar materiales de alta estética, materiales cerámicos, que nos proporcionan tanto naturalidad, armonía y nos lo hacen muy, muy estéticos. Hablando de hacerlo muy estético y muy natural, ¿realmente el tiempo de vibración de estos materiales, vida útil, realmente el paciente puede tener una vida normal, masticar bien, tener toda la función vocal como si fueran sus dientes naturales? Bueno, hoy día una de las ventajas es que gracias a la planificación nosotros podemos tener menos errores ya cuando llegamos a confeccionar estas restauraciones y las trasladamos a la boca de nuestros pacientes. Materiales, hay diversos materiales, según el material también va a ser la longevidad de la restauración en boca, pero sin duda la mayor importancia va a estar en el mantenimiento, en el cuidado, en los controles que se le puedan hacer a ese paciente de su rehabilitación a fines de poder tenerla bien. En explicarle al paciente qué cuidados debe tener, cómo debe hacer o llevar su higiene dental, si hay algún tipo de modificación de acuerdo al tipo de rehabilitación que tenga. Entonces todo esto es lo que le va a dar la, va a alargar ese tiempo de vida a la restauración. Se nos terminó el tiempo, pero ¿cómo los pueden contactar y además tener la información? Bueno, nos pueden contactar a través del Instagram, que repito es...